La relación de Kim Kardashian y Kanye West va de mal en peor. Hola speakers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde hace ya varios meses la noticia más sonada y la más importante ha sido el posible divorcio entre Kim Kardashian y su esposo Kanye West. Pues como ya sabemos, desde años pasados la pareja viene presentando ciertos problemas importantes que no le han permitido seguir a la pareja con normalidad. A finales del año pasado supimos que incluso el rapero ya no estaba durmiendo en la mansión de Los Ángeles en donde ha vivido con Kim y sus hijos por más de 7 años y que por el contrario estaría quedándose en su rancho en Wyoming sin que nadie lo viera. Pues a pesar de que el mismo Justin Bieber fue a visitarlo para preguntarle qué es lo que estaba pasando después de que el rapero publicara en Twitter una serie de comentarios atacando directamente a su esposa en donde decía Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película Get Out porque lloré para salvar la vida de mi hija ayer. Pero ese solo fue el inicio de la crisis por la que estaba pasando pues minutos más tarde empezó a publicar muchos más comunicados al respecto afirmando que tanto Kim como su madre Kris querían encerrarlo como un loco. Kris no juegues conmigo, tú tienes prohibido estar cerca de mis hijos, ustedes intentan encerrarme, afirmó el rapero. Posteriormente se refirió al momento donde su esposa Kim posó para la revista Playboy posteando una de sus fotos con sus hijos con el siguiente caption los niños West nunca serán Playboy West dejando a todos sus seguidores bastante atónicos frente a este claro brote de su enfermedad mental. Ante este hecho famosos como la cantante Hail Seed pidió un poco de respeto pues se trataba de una enfermedad serie que ni él podía controlar. Muchas personas que conoces probablemente tienen trastorno bipolar y tú no lo sabes. Aprovechar esta oportunidad para hacer comentarios ofensivos a las personas con enfermedades mentales realmente no es el camino a seguir. Esto es exactamente lo desincantante que hace que la gente se quede callada. Pero a pesar de que Kim Kardashian ha tenido el amor para acompañarlo siempre durante este duro camino parece que la paciencia ya se le agotó pues varias fuentes cercanas a la pareja han afirmado que ni siquiera se hablan ya. Pues el cantante ha decidido incluso dejar de ver a sus hijos y que le lleven todos sus costosos tenis de marca para él seguir ocupado en ese lugar. Por parte de Kim parece que las cosas ya no pueden dar marcha atrás según lo que nos han dejado saber fuentes cercanas es que la empresaria sigue pasando sus papeles para empezar oficialmente la pelea judicial tratando de quedarse con la casa en la que han vivido todos estos años y por supuesto con la custodia de sus hijos que es lo que más le importa. Kim y Kanye continúan viviendo vidas separadas y no tienen contacto reveló una fuente cercana. Aunque también nos han dejado saber que no es la primera vez que la pareja pasa por un duro momento así que hasta que ellos mismos no salgan a confirmar la noticia todo puede pasar. Sin embargo a lo que respecta a la familia de Kim los rumores dicen que la familia quiere mucho al rapero y que lo consideran parte de su familia pero que ya no están de acuerdo con su relación con Kim pues realmente vivir este tipo de situaciones se ha vuelto demasiado difícil para la empresaria. Déjenme saber en los comentarios que piensan respecto a toda esta situación ¿Será que definitivamente ya no hay marcha atrás? ¿O por el contrario solo se trata de un altibajo más? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para que siempre estén al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y de lo más viral.